SON SON BÍRRR Y fíjense 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 para que vengan a la red en youtube y digan que soy un SON BÍRRR Hoy ¡Codidado señores! SON BÍRRR ¡SON BÍRRR! ¡SON BÍRRR! ¡Y estos dos trabajos de Vestas en fría de serios sonidos señores! ¡Cambando! ¡Somos Viernes! ¡Somos SON BÍRRR! ¡Restas en fría de la muerte! ¡Y el fíjense 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 ¡Vestas en fría de serios sonidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!